Silencio en el aula, los estudiantes están realizando un examen. La particularidad de estas pruebas es que sus resultados no computan en el expediente académico de los alumnos y sin embargo son de gran importancia. De ahí saldrán nuevas medidas que ayuden a mejorar la calidad de la educación. En cuanto al alumno y decisiones que tendrían que tomar los equipos docentes que trabajan con ese alumno, en segundo lugar con respecto al funcionamiento de los centros, que tendrían que adoptarlo los profesores que forman parte del centro, el cláusulo de profesores, el equipo directivo, etc. Y finalmente también para tener datos del sistema educativo regional a nivel global para poder tomar decisiones e intentar corregir aquellas deficiencias que se produzcan. Las pruebas diagnóstico fueron introducidas por la LOE en el año 2006 y se vienen desarrollando anualmente en la región desde 2008. Se realiza en tres niveles, tercero y sexto de primaria y segundo de la ESO. Hoy han comenzado las de este último curso. Se trata de transmitirles a ellos que es un proceso normal, que no va a suponer para ellos ningún tipo de consecuencias académicas y que es simplemente una manera de recabar información sobre cuál es el estado de nuestro sistema educativo. Primer examen en el día de hoy para evaluar las competencias en lengua castellana. Mañana será el turno de inglés. En total, unos 53.300 alumnos de primaria y secundaria se van a someter a estas pruebas diagnóstico. Es, según la Consejería de Educación, la mejor garantía para aumentar el éxito escolar.